¿Alguien necesita un abrazo? Dame un gran apretón Te prometo que no muerdo Acércate amigo Te apretaría hasta que... Preparando para partir en 3, 2, 1 ¡Chu chuu! ¿Sí? ¿Cuándo es tu cumpleaños? 28 de junio ¡Feliz cumpleaños! ¡Oh, happy birthday! ¡Feliz cumpleaños! ¡Te estoy alcanzando! ¿Tú molas, amiga? ¡Haz clic en el botón para darme caramelos! ¡Am, nom, nom! ¡Tome más! ¡Am, nom, nom, nom! ¡Más, más caramelos! ¡Am, nom, 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 nom! Ok, no más caramelos Mi estómago está lleno ¡Am, nom, nom! ¡He dicho que no más! ¡Am, nom, nom! ¡Para! ¡Am, nom, nom! ¿Quieres jugar con PJ? ¡Tengo hambre de unos deliciosos huesos! ¿Tienes algunos huesos para PJ? ¡Mmm, nom, nom! ¡Miam, miau, miau, miau! ¿Ser o no ser? ¡Esa es la pregunta! ¡Tú y yo estamos destinados a ser! ¿Necesitas salir de aquí? ¡Solo bromeaba! ¡Ve a divertirte! ¿Soy un chico de verdad? El robot cruzó la calle Él estaba programado para hacerlo ¡Te quiero! ¿Tú me quieres? ¡Baila conmigo! El botón me hace daño ¡Que las pruebas! ¡Baila! ¡Baila conmigo!